Tira, 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 tira Estos dos videos que acaban de ver me los han estado etiquetando en las últimas horas muchísima gente y es curioso que por ejemplo cuando se trata de un fantasma hay mucha gente escéptica que piensa que a lo mejor es un truco o un montaje pero cuando se trata de algún objeto religioso muchos católicos piensan de inmediato que se trata de un milagro sin embargo hemos analizado estos dos videos y definitivamente yo creo que de paranormal no tiene nada y de milagroso menos ¿Por qué? Porque pues seguro hemos podido investigar los brazos de ambos santos que de pronto bajan, que de pronto se mueven es porque así son las estructuras de estos santos ¿Por qué? Porque cuando los visten normalmente tanto los brazos como en ocasión las piernas hablando de los santos que son muy grandes por cuestiones de practicidad hacen que los brazos bajen y suban para que les puedan poner la ropa por lo tanto incluso el movimiento si se dan cuenta es muy mecánico no podría tratarse propiamente de un milagro en primera instancia porque yo creo que pues no necesariamente tendría que cobrar vida alguna de estas imágenes si lo hiciera sus movimientos no serían tan mecánicos así que realmente solamente esta era mi opinión mucha gente también ha comentado que es muy burdo y es muy obvio que se trata de algún tornillo que se zafó o algo que propició que los brazos de ambos santos se movieran y ojo esto no lo digo faltándole el respeto a la comunidad católica ni nada por el estilo a final de cuentas como siempre digo cada quien tiene la principal opinión y si usted que es católico quiere pensar que esto es un milagro pues está libre de pensarlo y si usted que es católico quiere 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 pensarlo Gracias.